Sostengo continuando por yo, aunque todas vuestras desgracias son el efecto de la necesidad e ignorancia del Lord Castlebrake y de su indiferencia por la prosperidad de su país, y si los lores Granville y Wellesley hubiesen sido embajadores, estoy seguro de que habrían consultado mejor los intereses de Inglaterra. ¿Qué dirían los ingleses que vivían hace un siglo si saliendo de sus sepulcros y informados de vuestros gloriosos suesos? ¿Cuándo se echasen un nojado sobre su patria y dicen que en el Tratado de Paz no solamente no se ha estipulado un solo artículo en favor de vuestro país, sino que además habéis renunciado a las posiciones y a los derechos mercantiles indispensables a vuestra existencia? ¿Cuándo la Austria ha aumentado su población de 10 millones de habitantes? ¿Cuándo la Olona, la Baviera, la Sardegna y todas las demás potencias han engrandecido sus territorios? ¿Por qué la Inglaterra, que ha sido la cosa principal del triunfo, no ha disfrutado de ninguna de estas ventajas? ¿En vez de establecer cierto número de estados independientes marítimos tales como Hamburgo, Strauss, Danzig y Génova, para servir de depósito a vuestras manufacturas con condiciones secretas favorables a vuestro comercio, que habéis entregado bajamente Génova, el rey de Sardegna, y reunido la Bélgica a la Holanda? ¿Vosotros mismos os habéis hecho aborrecer de los italianos y los bélgicos y dado un golpe irreparable a vuestro comercio? Porque, aun cuando sea para vosotros una cosa de la mayor importancia, que la Bélgica, grande, separada de la Francia, sin embargo, es una gran desventaja para vuestros intereses en que esté reunida a la Holanda. Esta potencia que no tenía manufacturas hubiera llegado a ser el depósito de las vuestras, de aquí resultaba una prodigiosa influencia en el continente, pero ahora que la Bélgica forma parte de la Holanda, éste preferirá, como es natural, emplear las manufacturas de sus propios súbditos a servirse de las de un pueblo extranjero y puede compararse toda la Bélgica a una ciudad fabricante. Además, en caso de guerra con la Francia, la Holanda se le reunirá. Demorosa de perder las provincias meridionales, siempre se atiende el peligro más inminente y la Holanda hará el siguiente raciocinio, y si nos declaramos contra la Francia y impediremos a Bélgica y nuestras manufacturas. Si hacemos la guerra a la Inglaterra, ¿qué hará ella? Bloquear nuestros puertos, efectuar desembarcos, pero tendremos tiempo. Para preparar nuestros medios de defensa, debemos, pues, declararnos en favor de la Francia, mucho mejor hubiera sido dar la Bélgica a Austria o a ser un país independiente, poniendo a su cabeza como sobrano un príncipe inglés. Ahora bien, consideramos la posición en que os encontráis. Estáis casi tan completamente excluidos del continente como cuando yo reinaba y proclamei el sistema continental. Os pregunto, suponiendo que hubiese sido vencedor, habría podido detectar un país que en sus consecuencias fuese tan desafiadoras para la Inglaterra como lo ha sido la excitada por el Lord Castoray, después de haber conseguido tantos triunfos. El odio que vuestros ministros me tenían los ha precipitado en un abismo. Sin duda, no habría olvidado que os dijeron hace algún tiempo que miraba como una mala política y dejar las tropas inglesas en Francia y nombrar el Lord Wellington para el mando en jefe. Actualmente, conocéis las consecuencias de este doble error. La Prusia reúsa vuestras manufacturas. ¿Qué podrías hacer? Ni siquiera probar intimidar esta potencia ni detectar la guerra, pues caería sobre el Lord Wellington y sus 40 mil hombres, mientras vuestras tropas permanecerán en el continente. Jamás seréis independientes si después de haber dado el gran golpe, cuando ya habíais dispuesto de mí, las obvieses retirando. No os hubierais atraído el odio y los celos de todas las potencias, principalmente nombrando comandante en jefe el Lord Wellington. Y la Europa jamás se habría atrevido a cerrar los puertos o hubierais podido bloquear los de los prusianos y decir, si no permites la entrada a nuestras manufacturas, ninguna otra entrará ni saldrá. Ah, muy seguro que pronto hubieran entendido razón. Ahora tienes las manos atadas, mezclando en los negocios del continente y ensayando a haceros potencias militares en vez de señeros. Haga la ración y el comercio, cuiseréis vuestra ruina nacional. Os habéis incomodado de que os llamase nación de tenderos. Si con esto hubiese pretendido decir que eres una nación de cobardes, tendrías razón de estar ofendidos. Pero me habrían desmentido los hechos históricos y hubiera sido una exerción ridícula de mi parte. Mas con esto jamás he creído significar semántica cosa.